¡Vacete el tanto, Colo! ¡Buenas magas! Impresionado, Chiqui, bien ¡Chiqui! ¡Que te levaste! ¡Ey! ¡Para, para! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se va! ¡Se va! ¡Cerrá! ¡Cerrá, se va! Arriba, dale, dale, cero Cerrado, vas a ti Ojo arriba, pero palo ¡Cuerpo! ¡Acá! ¡Andá, andá! ¡Bien, bien! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¿Qué pasa, otra colo? ¡Aguantala, colo! ¡Bien, sacolo, dale, rápido! ¡Bien! ¡Bien, ponche, date, vete! ¡Bien, vete! ¡Bien, papita, 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 papita! ¡Bien, juegale, dale, dale! ¡Bien, blanco! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Va, va, va! ¡Ahí! ¡No! ¡Más fue la maga! ¡Más fue la maga! ¡Más fue la maga! ¡Bien, todo en el, todo en el! ¡Bien! ¡Bien, ganas! ¡Bien, ganas! ¡Aguantala, ganas! ¡Bien! ¡Bien, ganas! ¡Bien, ganas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Cero! Cerrá Seba, cerrá Seba, olvidate, lateral Seba. Dale Fabri, dale Fabri. Dale, dale Coro. Dale, salta. ¡Para, para, para! ¡A la vuelta! ¡Sí, no, mira! Esperá acá, esperá acá. Para, 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 para. ¡Vamos, señor! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, ven acá! ¡Chiqui, dale, dale! Esperá, espera, esperá, Brian. Esperá, Brian, esperá. ¡Dale! ¡Dale, dale vuelta! ¡Dale, sacalo! ¡Dale, sacalo! ¡Dale, Pochi! ¡Dale! ¡Sí, mirá para afuera! ¡Date vuelta, Seba! ¡No, Seba, no puedo perder la pelota ahí! ¡Otra! ¡Está solo, Seba! ¡No se puede perder la pelota ahí! ¡Pelucero, vamos, vamos! ¡Apretalo, apretalo, apretalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que no salga de la tirada! ¡Dale, dale, Soto! ¡Dale! ¡Papá! ¡Pochi, un paso atrás! ¡Colo, un paso atrás! ¡Colo, un paso atrás! ¡Sin los brazos acá atrás! ¡Bueno, Colo! ¡Salta de atrás! ¡No va la pelota, juegue! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bueno, Pedro! ¡Bueno, Pedro! ¡Bien! ¡Seba, seba! ¡Seba, la ganás bien la espalda! ¡Pero los controles! ¡Ustedes como no! ¡Todo, boludo! ¡Está solo! ¡Desebí solo ahí! ¡Se encontró y giraste! ¡Date vuelta! Arriba, tiene que ganar, dale Dale Seba, aguantale Dale Seba, dale, retroceso Dale, dale Fauri, dale Alan, dale Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Buenas Sebas! ¡Buenas Sebas! ¡Luce, luce! ¡Epa! ¡Llevantá la cabeza! ¡Lotro lado! ¡Lotro lado! ¡Está al fondo! ¡Arriba, Mala! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Dale, cerca! ¡Cerca! ¡Metete! ¡Vamos! ¡Al piso! ¡Sí, salí braga! ¡Sí, salí braga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cupi, saldruta, pupi! Mirá la boja. Mirá la boja, mirá la boja! Mirá, mirá la boja. Mirá, abrí, dale. Abrí más boja. ¡Cupi! ¡Vamos por frena! ¡Cupi afuera! ¡CAMI fácil! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Cerrá, cerrá, Brian! ¡Sí, Brian! Vení, vení, Seba, vení. ¡Cevala, Brian! ¡Sami, con el 5! ¡Sami! Dale, poche, dale, poche. ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Apollo! ¡Eh! ¡Dale, pa' delante, dale, pa' delante! ¡Fuera! ¡Fuera, Germán! ¡Chiqui! Más tranquilo, con la pelota, Chiqui. Más tranquilo, no regañemos a pelota. ¡Sí, Germán! Sí, pasá, pasá, Brian, pasá, pasá, pasá. ¡Qué va! ¡Germán, eh! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, polo, dale, polo! ¡Bien, colorado, buena! ¡Bien, polo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, polo! ¡Bien, polo, nueve! ¡Vamos, adelante! ¡Adelante, caballano! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha, Fabio! ¡Bien, polo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ven, pero dale! ¡Ven, yema! ¡Ven, yema! ¡Ven, que ver conden, ¿no? ¡Dale, polo! ¡Dale, todo! ¡Dale, acá! ¡No con uno de las marcas allá! ¡Ven, que sí! ¡Ven, yema! ¡Ven, yema! ¡Ven, yema! ¡Ven, yema! ¡Ven, yema! ¡Ven, yema! ¡Arriba, saca! ¡Arriba, saca! ¡Dale, yema! ¡Germán! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Dale, dale, Pupi! ¡Dale, dale, Germán! ¡Dale, la vuelta, Germán! ¡Fres Bravo! ¡Fres Bravo, profes Negan Escribete! ¡Fres Bravo! ¡Germán! ¡Morindo, yogán! ¡Ven! ¡Solo! ¡Tranquilo! ¡Fresண! ¡Fresetto! ¡Fres Bravo! ¡Dale, ponche! ¡Segá! ¡Segá, ponche! Salí Pablo, salí Pablo, salí Pablo Métete de adentro colorado Bien Maga, bien Maga, bien Chiqui, dos ya, tranquilo, tranquilo Está llegando el positivo por atrás, chiqui, tenés ¡Cállate! 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 ¡De nuevo, Emma! ¡Ale, chino! ¡Agarre marca ahí! ¡Adelante! ¡Ale, Bruno! ¡Ale, Bruno! ¡Salí! ¡Ale, Bruno! ¡Salí! ¡Arriba ahí! ¡Ale, Bruno! ¡Salté! ¡Ale, Bruno! ¡Hala! ¡Hala! Se va, se va ¡Hala! 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 ¡Llegao! 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 Dale, dale... ¡Buenas chiquis! ¡Buenas tontos! ¡Bien Chegado! ¡Bien Pedro! ¡Bien tontos! ¡Bien Chegado de Atrás! ¡Bien Juliés! ¡Dale Boca! ¡Dale Boca! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! Dale Seba, dale Seba Coro, 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 anda, anda Colo, agarra lo muy y sobra el cero ¡Vamos! ¡Ahí no se los chiquis! Veni chiquis ¡Raco! ¡Lyon! ¡Fraco! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡Date vuelta! ¡Tamil! Dale la espalda, dale, Tupi Hay que saltar Eh, eh Solo, solo Llegá 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 Dale, dale, dale Llegá Ema, Ema Salí un poquito más, salí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Eh, Poche, bien, bien Con la espalda saltaste, Poche Ema No, salimos adelante No, salí vos Están los dos Dale, Ima Ahí van Ahí van Sigan Vamos sin foul Sin foul Sin foul Bien Dale, dale Que estás corriendo para allá Dale Claro Ema, salí Ema, Ema Dale Aprestalo, apretalo Aprestate, Ema Cerrado, Pedro Llegá Llegá, llegá, Colo Llegá, Colo Llegá Cerrado Pablo Cuidate, voy cinco Ema Más adelante Dale Dale, dale Dale, escuta ahí Dale 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 Dale, Colo Llegá No te metan mal Ya te metan mal aquí Está aquí Ande Poche, Poche, Poche Abrec purchasing Abril Ahí está que hay Dale, dale Dale, dale Dale Daniel Boche Abril Dale 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 Llegá Dale 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 Metí la maga. Salí, Emanuel. Salí, Emanuel. Coló, coló. La línea, coló. La línea. La línea. Y la línea, el 2. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás! ¡Arriba! ¡A la boca! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Listo! ¡Buena, mamá! ¡Buena, buena! ¡Dale, dale! ¡Marca al hilo! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Ema! ¡Ema! ¡Vete por el medio! ¡Vamos! Colo, hablále a Maga, tiene una espalda ¿Está bien? Llega Poche ¡Dale, sacá el equipo! 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 ¡Gracias!